Hola, mi nombre es Néstor Baca y el día de hoy vengo a hablarles de un tema llamado gastroenteritis. ¿Qué es la gastroenteritis? Es la inflamación de la membrana interna del intestino causada por un virus, una bacteria o un parásito. Se transmite a través de alimentos o agua que estén contaminadas y el contacto con una persona infectada. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas de la gastroenteritis? Signos de deshidratación, sed excesiva, piel y boca reseca, dolores de cabeza, ojos hundidos, fiebre, sangre en las heces, náuseas o vómito. ¿Cómo se previene la gastroenteritis? Para prevenir la gastroenteritis debemos lavarnos las manos con agua o jabón o un limpiador de manos a base de alcohol, luego de ir al baño antes de comer o preparar alimentos, no consumir alimentos en sitios no higiénicos, tomar agua hervida o esterilizada, tapar adecuadamente los depósitos de basura, desinfectar las superficies contaminadas luego de un episodio de vómitos o diarrea con un limpiador a base de cloro y retirar o lavar la ropa personal de cama que pueda estar contaminada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!